Las modelos visten de Morena en San Patricio Plaza y Plaza del Sol. Visita su tienda online, morenastudio.com. Aprovecha y encuentra tus jeans y looks favoritos en Morena. Bueno, señoras y señores, un capítulo imperdible. Reina el amor y descontrol esta noche en la novela de las 8 de la noche. Es Marashly, así que mira esto, chequea esto. Usted es hermosa. Sabía que me enamoraría de ti cuando te vi por primera vez. Estaba segura de eso. Bueno, pero no me miré así. Cálmate, relájate, chela. ¿Estás bien? No estoy bien, señorita. Marashly, esta noche a las 8 por Telefundo. Soy ya mismito, capítulo de dos horas, señoras y señores. Open Talent Show de esta tercera temporada. Duelos. Hoy miércoles vino Christopher número 1 y vino el número 2, Jorge Colón. ¿Quién es el ganador? Señoras y señores, hay tensión en los familiares, en ellos. Y el ganador es Jorge Colón, con 71%. Felicidades a Jorge y también felicidades a Christopher de Camuy. Lo hicieron espectacular. Bueno, muchachos, llegó el momento. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. El cariño es como una flor que no se puede descuidar porque siempre hay alguien que te espera. Bueno, señoras y señores, moverte de manera segura y divertida con la scooter 100% eléctrica de tuplantapr.com. Así que únete a lo nuevo, no contamina y se recarga en cualquier receptáculo, Moncho. Sí, señores, la fiebre del momento, consíguela en tuplantapr.com o llama al 787-251-3131. Así mismito es, consíguela ahí en tuplantapr.com y de estas quedan bien poquitas. Así que avance. Aquí está la llave ganadora, señoras y señores, aquí está la llave ganadora. Venga para acá, vamos a echarla en la tómbola a ver si alguien se la lleva el día de hoy. Mírala ahí. Se va. Se fue, mira, ahí está, mírala. Vamos a darle vuelta, mira, yo la veo. Yo la veo, mira, está ahí Adrián. Mírala ahí, ¿la viste bien? Se va. Dale dos vueltitas más. Vamos, Adrián, vamos rapidito, vamos a ver. A ver si es, vente, Adrián, rápido. Vamos, Adrián, y si no, Solimar. Vente, Adrián, rapidito, vente, Adrián, rapidito. Vente, Adrián, rapidito. Rápido. Esa es. Entró, entró. ¡No! Vente, Solimar, rapidito. Pasa por ahí, rapidito. Solimar, dale ahí, rapidito, a ver si te la lleva. Vamos, Solimar. Esa es, ¿estás segura? ¿No es la de al lado? Se va, se va. Vamos, Solimar, vamos, rapidito. Vamos a ver si se la lleva. Y, y, ¡no! Se la pudo llevar. Gracias, Solimar. Y también todas las clases graduando. Nos fuimos, nos vemos mañana. Puerto Rico, buenas noches. Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches.